Aleluya, gloria a Dios, que bendición Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen pies y no pueden caminar Tienen oídos, no pueden oír No tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen pies y no pueden caminar Tienen oídos, no pueden oír No tienen poder Tienen oídos, no pueden caminar Las cosas de esta vida Ya se terminarán Muy pronto quedaran Y yo me de olvidar Y yo me de olvidar Nosotros nos iremos Muy pronto a reinar A la hermosa ciudad A la celestial Yo ya me voy de aquí Yo ya me voy de aquí De este mundo, sí Mi hogar no está aquí Yo aquí no soy feliz Muy pronto ha de venir Jesucristo por mí Quiero perseverar En este caminar Y yo ya me voy de aquí Y yo ya me voy de aquí Y yo ya me voy de aquí Las cosas de esta vida Ya se terminarán Muy pronto quedaran Muy pronto quedaran Y yo me de olvidar Nosotros nos iremos Muy pronto a reinar A la hermosa ciudad A la celestial Yo ya me voy de aquí De este mundo, sí Mi hogar no está aquí Aquí no soy feliz Ya pronto ha de venir Jesucristo por mí Quiero perseverar En este caminar De este caminar Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar tu rostro siempre en tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compro la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Montrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Montrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Montrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adoro Dios Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro, te adoro a ti Te adoro, te adoro a ti Merecen la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Merecen la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Tú eres Rey, maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Merecen la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Y merecen la gloria y la honra Levantamos nuestra gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor No hay nadie como tú Tú eres Rey, maravillas haces tú No hay nadie como 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 tú Y no hay nadie como tú No le importó dar en su vida, y lavo nuestros pecados Con su sangre bendita, nos enseñó a ser humildes Debemos ser así también tú y yo, recuerda venció la muerte En la cruz del Calvario Hay que perdonar, aquel que te ofendió y no guarda récord Recuerda que el Señor nos perdonó, a un crucificado La vida se nos va, y sin llevar a Dios en tu corazón Recuerda lo que dice 416 y 1334 Hay que perdonar, aquel que te ofendió y no guarda récord Recuerda que el Señor nos perdonó, a un crucificado La vida se nos va, y sin llevar a Dios en tu corazón Recuerda lo que dice 416 y 1334 La vida se nos va, y sin llevar a Dios en tu corazón Se apurece hasta lo máximo, no le importó dar en su vida Y lavo nuestros pecados, con su sangre bendita Nos enseñó a ser humildes Debemos ser así también tú y yo Recuerda venció la muerte, en la cruz del Calvario Hay que perdonar, aquel que te ofendió y no guarda rencor Recuerda que el Señor nos perdonó, a un crucificado La vida se nos va, y sin llevar a Dios en tu corazón Recuerda lo que dice 416 y 1334 Hay que perdonar, aquel que te ofendió y no guarda rencor Recuerda que el Señor nos perdonó, a un crucificado La vida se nos va, y sin llevar a Dios en tu corazón Recuerda lo que dice 416 y 1334 Amo a Cristo con toda mi alma Le canto, le sirvo con el corazón Pero mi gozo es sentir su presencia Todo es ganancia por Él Tribulación, angustia, persecución Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Nada podrá separarme del amor de Jesucristo Loco, me llaman porque amo a mi Cristo Se burlan, me agreden porque soy de Él Pero mi gozo es sentir su presencia Todo es ganancia por Él Tribulación, angustia, persecución Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Nada podrá separarme del amor de Jesucristo Te amo, papi Eres un niño inteligente Eres un ángel celestial Te llevo siempre en mi mente Y tú conmigo siempre estás Eres mi alegría, tú Gael De todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré Para que estés cerca de Él Eres mi alegría, tú Gael De todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré Para que estés cerca de Él Música Un juguete para mi niño Un juguete para mi niño Un consejo lleno de amor El cual guiará Eres mi alegría, tú niñez A Dios siempre rogaré Para que estés cerca de Él A Dios siempre rogaré A Dios siempre rogaré A Dios siempre rogaré Tengo el alma vacía, vivo muerto pero en carne viva Necesito de alguien que me ayude a encontrar tu luz Que guíe mi camino por la eterna esperanza Que ilumine mi vida, que a mi venga la calma Me han hablado de alguien, mi problema puede terminar Y yo quiero creer en ti y tú me tienes que ayudar Es tan grande tu nombre, tan extenso tu andar Jesucristo es el hombre que me puede ayudar Ayúdame Señor, ayúdame creer Yo quiero estar en ti y en todo tu ser Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Ayúdame Señor, ayúdame creer Yo quiero estar en ti y en todo tu ser Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Música Me han hablado de alguien, mi problema puede terminar determinar, y yo quiero creer en ti, y tú me tienes que ayudar, es tan grande tu nombre, tan extenso tu andar, Jesucristo es el hombre, que me puede ayudar, ayúdame Señor, ayúdame yo quiero estar en ti, y en todo tu ser, yo quiero que tú estés, en mi alma también, la luz de tu camino no quiero perder, ayúdame Señor, ayúdame yo quiero estar en ti, y en todo tu ser, yo quiero que tú estés, en mi alma también, la luz de tu camino no quiero perder ¡Gracias! Quiero llenar mi vida, con tu presencia Señor Quiero cantar alegre, cantando salmos a Dios y que con mis canciones, pueda alegrar corazones y que encuentren soluciones, para vivir sin rencores porque la vida se vive, sin tristezas ni rencores alabando a Jesucristo, las cosas nos van mejores es por eso yo te invito que vengas a Jesucristo y hay la pa' mi amigo Temo López hasta Culiacán, Sinaloa Si alguno está alegre, cántele salmos a Dios cántele cantico nuevo, de esperanza y amor y que con mis canciones, pueda alegrar corazones y que encuentren soluciones, para vivir sin rencores porque la vida se vive, sin tristezas ni rencores alabando a Jesucristo, las cosas nos van mejores es por eso yo te invito que vengas a Jesucristo como quisiera yo, que el tiempo regresara para empezar de nuevo contigo mi Señor como quisiera yo, que no me molestaran aquellos mis recuerdos, que infame fui con Dios pero que ingrato el hombre, que goza en sus maldades que nunca se arrepiente de su mal proceder que tarde o temprano, se llegará el momento en que su vida inútil, por siempre ha de perder como quisiera yo, que el mundo nos rechazara la sangre de mi Cristo, que derramo en la cruz como quisiera yo, que todos me aceptaran y alabaran su nombre, como lo adoro yo pero que ingrato el hombre, que goza en sus maldades que nunca se arrepiente de su mal proceder que tarde o temprano, se llegará el momento en que su vida inútil, por siempre ha de perder y alabaran su maldades de su maldades de su el mundo a su maldades de su amor a su maldades de su maldades de su maldades de su maldades de su maldades nos conocemos en la contrabanding z literature Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás? ¿qué le dirás? Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás? ¿qué le dirás? Y sé lo que tú mandaste, llevar la palabra de Dios Y decirle a todo el mundo, que en tu nombre hay salvación Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás? ¿qué le dirás? Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás? ¿qué le dirás? Y sé lo que tú mandaste, llevar la palabra de Dios Y decirle a todo el mundo, que en tu nombre hay salvación Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Y Él te dirá, vení bendito del Señor Y Él te dirá, vení bendito del Señor Hay momentos que no soy feliz Que a tu lado yo quisiera estar Pues mi carne parecía marchitarse en la soledad Por los momentos en que paso yo Hay un silencio que pienso que Estás muy lejos de mi Señor Y que tu mano ya me soltó Y cuando siento un pesar tan grande Llega un rocío de tu presencia Dios que alimenta mi alma Y le da dulce calma a mi corazón Y cuando siento esa soledad Llega tu Espíritu Santo Y disipa mi ser Y me vuelvo inviando Y quita todo quebranto Tu presencia Dios Porque tu eres mi luz y mi salvación De quien temeré De quien ha de atemorizarse mi alma Y cuando siento un pesar tan grande Llega un rocío de tu presencia Dios Que alimenta mi alma Que alimenta mi alma Y le da dulce calma A mi corazón Y cuando siento esa soledad Llega tu Espíritu Santo Y disipa mi alma Y disipa mi ser Y me vuelvo en llanto Y quita todo quebranto Tu presencia Dios Y quita todo quebranto Y me vuelvo en llanto En tu presencia Dios Y quita todo quebranto Y me vuelvo en llanto Y me llevó en llanto Y duro Y apuntabola Y duro Tú te vais Y en tu presencia Tú el y Bien Vivir Un Cuando yo conocí al Salvador Cambió mi vida Cuando yo conocí al Salvador Volví a la vida Estando muerto ya Sin remedio alguno Para mí Él me buscó Y yo le recibí Aquí en mi corazón Entonces comprendí Que mi Cristo moría Por ayudarme a mi la vida Sufrir de todos los travos Maltrados, inhumanos Qué angustia y qué dolor Y aún en el tormento Miraba el atento A hijo de perdición Y dijo al agustieto No saben lo que hacen Perdónale, señor Rechazado por haber cambiado Entonces comprendí Entonces comprendí Que mi Cristo moría Por darme a mí la vida Sufrir de todos los travos Sufrir de todos los travos Maltrados, inhumanos Maltrados, inhumanos Maltrados, inhumanos Maltrados, inhumanos Infidelidad Tú eres tierno Infidelidad, tú eres tierno A pesar de mí Infidelidad, tú eres tierno A pesar de mí Infidelidad, tú eres tierno Infidelidad, tú eres tierno A pesar de mí A pesar de mí Lejanía, tú te acercas a mí Para amarme Oh, dulce Jesús Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Tu amor me quebranta Al ver que eres así Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Tu amor me quebranta Al ver que eres así Cuánto daría por amarte Como me amas a mí A pesar de mí Infidelidad, tú eres fiel A pesar de mí Infidelidad, tú eres tierno A pesar de mí Lejanía, tú te acercas a mí Para amarme Oh, dulce Jesús A pesar de mí Infidelidad, tú eres fiel A pesar de mí Infidelidad, tú eres fiel A pesar de mí Lejanía, tú te acercas a mí Para amarme Oh, dulce Jesús Cuánto daría por amarte Cuánto daría por amarte Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Cuánto daría por amarte 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 Si no tengo amor Si no tengo amor Tengo ese como metal ¿Qué le suena en un platillo? ¿Y ese ruido y nada más? Se y doy nada más Si no tengo amor Ruido y nada más El amor, el amor no deja de ser, el amor, el amor siempre ha sido infiel. Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena nunca a ti, que hace ruido y nada más, ruido y nada más. Si no tengo amor, ruido y nada más, nada soy. El amor, el amor no deja de ser, el amor, el amor siempre ha sido infiel. El amor, el amor no deja de ser, el amor, el amor siempre ha sido infiel. El amor, el amor no deja de ser, el amor, el amor siempre ha sido infiel. El amor, el amor no deja de ser, el amor siempre ha sido infiel. El amor, el amor no deja de ser, el amor siempre ha sido infiel. El amor, el amor no deja de ser, el amor no deja de ser, el amor siempre ha sido infiel. El amor, el amor no deja de ser, el amor siempre ha sido infiel. Con otros dos a su lado Una corona de espinas sin piedad se aprecieron Y hasta ventaban su cuerpo con una lanza bien muerta Su cara se la estuvieron, su azotado y bojeteado Y mucha gente gritaba, muera el rey de los judíos Luego cargó con su cruz hacia el monte Calavera Y allí fue crucificado con otros dos a su lado Una corona de espinas sin piedad se la aprecieron Y hasta ventaban su cuerpo con una lanza bien muerta Su cara se la estuvieron, su azotado y bojeteado Y mucha gente gritaba, muera el rey de los judíos Rumo a una pequeña aldea caminaba el nazareno A visitar a un amigo que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio ya su amigo estaba muerto Cuando se acercó, muera el rey de los judíos Marta corre presurosa Y se postra dolorosa a los pies del nazareno Padre decía que hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo Que al sepulcro caminaba Sobre una tumba, una piedra Que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días Hace que fue sepultado No te he dicho que si crees Verán la gloria de Dios Lázaro hasta el fuera dijo Y tembló el firmamento Música Se incorporó aquel cadáver Y a su amigo no era muerto Son resurrección y vida A los que le han aceptado Es que muchos están muertos Y es por causa del pecado Pecador si tú creyeras También será levantado Es que muchos están muertos Música O si supieras, amigo querido, que Jesús es el médico eterno Ven a él y te saldrá enseguida, y a tu alma le dará felicidad Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es eterno el poder Que el Padre le dio, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy Es el mismo de hoy, es eterno el poder que el Padre le dio Pero si enfermo, tú te encuentras de calor Ven a él y te saldrá enseguida, y a tu alma le dará felicidad Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es eterno el poder Que el Padre le dio, es eterno el poder Que el Padre le dio Que el Padre le dio, es eterno el poder No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios, yo quiero nadar Y vámonos a nadar Y vámonos a nadar al río de Dios, con sangre nueva No lo quiero a los tobillos, con sangre nueva No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero a las rodillas No lo quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios, yo quiero nadar En el río de Dios, yo quiero nadar Es un gran avivamiento, que llena mi vida Y lo siento por dentro Es un gran avivamiento, que llena mi vida Y lo siento por dentro Porque yo confío en Cristo mi Rey Porque yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva, que salta hacia arriba Que llevo dentro, confirma, confirma Ese llamamiento, Espíritu Santo en este momento Como río de agua viva, que salta hacia arriba Que llevo dentro, confirma, confirma Ese llamamiento, Espíritu Santo en este momento Porque yo confío en Cristo mi Rey Porque yo confío en Cristo mi Rey Como morir de agua viva, que salta hacia arriba Pues yo confío en Cristo mi Rey Porque yo confío en Cristo mi Rey Porque yo confío en Cristo mi Rey Que llevo dentro de mi Rey Porque yo confío en Cristo mi Rey No puedokasen caer con Dios En el mundo perdido me hallaba cuando él me encontró No existía esperanza, mi vida no era feliz Pero gracias a Dios que nos ama, él me libertó Esperanza en mi vida, Jesús ha puesto en mi ser Oh que gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia, que dicha tan grande será Una iglesia sin mancha ni arruina Él se llevará Por lo tanto hay que estar preparados Él nos llevará En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador A las bodas de Cristo el Cordero, el Hijo de Dios Oh que gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia, que dicha tan grande será Él nos dice que el hijo de Dios peroANCE Él evite dicha tan grande que el hijo de Dios En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre es glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre es glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Música Enseñame a valorar todas las cosas que me han dado Molde a mi vida como el alfarero al barro Entre tus manos transforma mi corazón Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame a andar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame Enseñame oh Jehová Andar siempre en rectitud delante de tu presencia Sean agradable a los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová Enseñame a predicar y a practicar de tu palabra Enseñame a saber escuchar tu voz cuando me hablas Enseñame a darlo todo por amor Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos Enseñame a dar amor si siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame Enseñame Me encontraba en el camino Lleno de nefra estaba mi corazón Caminaba entre los sepulcros Lleno de olvido en el corazón Pero un día escuché que venía Caminando donde estaba yo Con fuerzas tan profundas Mi alma te gritaba Jesús de Nazaret Misericordia ten de mi Pasaste a mi lado Me diste la victoria Mi vida levantaste con tu grande poder Y para la gloria y la honra de Jesucristo Me has levantado con tu poder y tu gloria Me ha llenado con tu Espíritu Santo Se ha ido el llanto y la desolación Con tu poder que vino de lo alto Has calmado el llanto y ahora tuyo soy Con fuerzas tan profundas Mi alma te gritaba Mi alma te gritaba Jesús de Nazaret En el camino En el camino Has buscado el amor Y no lo has encontrado Y mira tu corazón Esta destrozado Esta destrozado Pero quiero decirte Que todavía existe La esperanza que aviva Esa tierna ilusión Él le dará a tu corazón Su amor sincero Su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más Te puede amar Y si le abres tu corazón Jamás tendrás otra equivocación No digas mal, no quiero, no Su dulce y tierno amor Hoy permanece la fe La esperanza y el amor Pero el más grande de todos Es el amor En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Y aunque pasen los años Tiene efecto su amor Y él le dará a tu corazón Su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más Te puede amar Y si le abres tu corazón Jamás tendrás otra equivocación No digas mal, no quiero, no Su dulce y tierno amor Su dulce y tierno amor Borracho y perdido, así era mi vida Un vaso de río, era mi alegría Mil brazos cerrados, a Cristo tenía Mis ojos tapados, por una mentira Hoy vengo a buscarte, Señor de los cielos Sé que no es muy tarde, para arrepentirme Si tú estás pecando, te pido mi hermano Busca a Jesucristo, Él te anda buscando Y por tu muerte en la cruz del Calvario Tengo entrada al reino de los cielos Y esto no es de mí, sino el don precioso Señor Jesús Nunca iba a la iglesia, ni me preocupaba ¿Quién era ese Cristo de quien tanto hablaba? Mis falsas creencias nunca me dejaban Mirar que mi alma marchita ya estaba Hoy vengo a buscarte, Señor de los cielos Sé que no es muy tarde, para arrepentirme Si tú estás pecando, te pido mi hermano Busca a Jesucristo, que Él te anda buscando Si tú estás pecando, te pido mi hermano Si tú estás pecando, te pido mi hermano Busca a Jesucristo, que Él te anda buscando Si tú estás pecando, te pido mi hermano Busca a Jesucristo, que Él te anda buscando Si tú estás pecando, te pido mi hermano Busca a Jesucristo, que Él te anda buscando Busca a Jesucristo, que Él te anda buscando Una tarde gris con mucho dolor en mi corazón Me sentía infeliz sin tener amor Salía a caminar, hacia el boulevard La tarde pasar Buscaba el amor, buscaba la paz De pronto llegué a ese lugar A esa iglesita donde hablan verdad Cuando iba a pensar, que ahí iba a encontrar La felicidad De pronto al oír la palabra de Dios Sintió algo bonito, mi corazón Era Jesucristo, que mi vida cambió Y de amor me llenó Ah, solamente Cristo nos ha salvado Saludos con la paz del Señor A todos aquellos que han entregado su vida A Cristo Jesús Ahora todo es distinto, porque vive mi Cristo En mi corazón En mi corazón Te invito mi amigo, recibele hoy Salí a caminar, hacia el boulevard La tarde pasar La tarde pasar Buscaba el amor, buscaba la paz Buscaba el amor, buscaba la paz De pronto llegué a ese lugar Buscaba el amor A esa iglesita donde hablan verdad Cuando iba a pensar Y ahí iba a encontrar La felicidad De pronto al oír la palabra de Dios Sintió algo bonito Sintió algo bonito, mi corazón Era Jesucristo, que mi vida cambió Y de amor me llenó Lo que hace a mi corazón palpitar El anhelo El anhelo que domina mi pensar Mi Dios Mi Dios tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar Seguiré en el buscar No lo dejar escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Bajo la unción del Espíritu Santo Siembra Jesús Lo que hace a mi corazón palpitar El anhelo que domina mi pensar Es tu presencia Oh Jesús La sed que nadie puede apagar El hambre que no puedo controlar Por tu presencia Oh Jesús De día y de noche es mi soñar El anhelo El anhelo que tengo es alcanzar Tu presencia Mi Dios tu presencia Seguiré en el buscar Yo lo voy a cautivar Siguiendo la nube La nube de tu presencia Seguiré en el buscar No lo dejar escapar No lo dejar escapar Siguiendo la nube La nube de tu presencia No lo dejar 공izar O sentirles sea De una nube de tu presencia Antes que nadie tenga Un llegar��는 La nube de tu presencia Nube de tu открыta Gracias por ver el video. 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 Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va, nueva fuerza tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Gracias por ver el video. 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 Ofrenda. Gracias por ver el video. Y con ellas. Gracias por ver el video. Música Gracias por ver el video. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!